Y que pasa gente estamos de vuelta con otro vídeo de Call of Duty Mobile en la modalidad De Battle Royale en Duo estamos aquí jugando una partidita más para ver qué tal nos va ok aquí vamos a caer en lo que viene siendo base del lanzamiento aquí con mi compañero vamos a ver qué tal nos va en esta partida en esta partida esperemos que nos vaya muy pero que muy bien así que vamos allá aquí vemos que ya todos se están tirando Vamos a esperar un poco más y después nos tiramos Ok ya nos vamos a tirar y nos dirigimos a base de lanzamiento Perfecto ya estamos cayendo la verdad no sé si viene gente atrás Aquí está mi compañero a mi lado vamos a caer primero aquí como tradición en este lugar siempre caemos acá y luego nos tiramos nos tiramos vamos hasta esta casita roja este domito vamos a ver qué encontramos por acá una AK117 que es muy buena pero legendaria es mejor la verdad está muy buena pero en el momento estamos bien Ok aquí encontramos un montón de modificaciones morado que es bueno también vamos a seguir buscando balas muy importante buscar todas las balas que puedan desde el principio de la partida para que así más adelante no se preocupen por encontrar más balas ok así que desde que caigan lo ten lo ten lo ten y busquen donde estén En lugar en lugar en que estén busquen balas hasta que las tengan a tope para que así estén más tranquilos y ya no estén apurados más adelante en buscar lo que viene siendo sus municiones Aquí vamos a dar un rol por acá aquí vemos que mi compañero ya trae banda vamos a ir a ver que Pace vamos a ver si lo encontramos Vemos que está cerca de él la verdad no sé si ya lo mató Ya lo mató ok perfecto vamos a seguir buscando Por si hay más gente no no hay hay que estar muy alerta siempre bueno aquí está este bro Aquí está imprecisa el arma pero ya la apuntamos bien Lo bajamos perfecto agarramos municiones La verdad es que la KN no es de las mejores bueno si si es de las mejores armas pero en este modo de en ese en esa calidad de arma en la verde este no es de lo mejor ya 50 es una morada ya el arma ya viene siendo muy pero que muy buena Aquí ya ha matado otro mi compañero Aquí ya lutea un poco agarramos un chaleco dañado que después vamos a mejorar Ok aquí estamos más adelante la partida estamos aquí buscando lo que viene siendo la mejora de aptitud que es muy bueno Que ya les expliqué que es muy bueno que vayan por la mejora y ahora nos dirigimos al drop Acá hay un brother lo vamos a echarnos a la bolsita Ok llevamos dos bajas Vamos a ver si tiene algo de calidad Bueno aquí nos da municiones perfecto Ya con esto ya nos podemos ir tranquilos al drop para asegurar nuestro nuestra arma Aquí ya estamos llegando al drop no sabemos si hay gente A parecer no hay Ok agarramos chaleco agarramos un poco de definición Perfecto Agarré lo que viene diciendo la Corbite En este momento está muy peor que muy bien Vamos observando a ver si viene gente Ahí yo creí que era una persona pero no es Observamos bien Y ahora si hay gente atrás Vamos a darle su torre Ok ya lo bajamos Excelente Nos curamos Bueno aquí en el camino nos curamos Me subo y ahora si me curo Oh aquí está Vamos a darle Ok Ya le había bajado bastante vida a mi compañero Así que pues bueno es mi kill Y seguimos adelante Aquí vemos que ese drop está en el agua Hay que bajar rápidamente e ir por él Aquí por ejemplo yo ya tengo el chaleco Mi compañero no sé si tiene Por lo que lo que necesito es agarrar adrenalinas O alguna mejora de arma Es muy importante igual que cuando vayan Lo que viene siendo Por un drop en el agua Sumergirse ya que si no están muy peor que muy expuestos A que les den un francazo O los balacen desde afuera Desde tierra Porque ahí son un blanco fácil Así que bueno ya vamos de regreso Para seguir haciendo rodar cabezas hace un rato No veo gente Ok estamos más adelante de la partida Aquí hay un brother No me alcanzo a matar Ok estamos en otro drop Aquí está enfrente Voy a tratar de darle Buena excelente Lo bajamos Mi compañero bajó el otro Ok Nos bajamos al dúo Excelente Vemos su look rápidamente Tiene buenas armas Tiene la AK-117 Que la verdad es muy pero que muy buena Siempre elijan esa arma Si la llegan a ver en legendario Es muy pero que muy buena Revienta como loco Así que bueno se los recomiendo muchísimo Bueno aquí lo atiamos ya bien Aquí tenía mi mochila llena Ya tengo 8 adrenalinas Así que bueno Acá hay cordar legendaria También muy muy buena Bueno aquí me están dando Del lado derecho Estamos más adelante de la partida Vamos a cargar más este bro Uy 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 Ok 6 bajos En este momento No estaba Muy pero que muy épica La cordarita actualmente Y ya no está así Quitaron los aspectos Y las mejoras de armas De legendarias Pero bueno Siempre es muy importante Bueno en este momento Hace unas semanas parece Las armas legendarias Están muy pero que muy rotas Y ahora los siguen estando Pero es mejor agarrar Un arma personalizada Veamos que ya quedan 21 En la partida Queda cada vez más Nos dirigimos hacia Sonda Aquí mi compa tiene Compañía La verdad no lo veo Ah Ahora si bueno No lo vi La verdad no lo vi Ahora si vámonos Espérame Excelente Uy este estúpido Ahora si ya Vámonos Vamos a dar un Robic Stone Vamos hacia el otro Drop para ver A quien matar O Lutear Aquí yo disparo Simplemente Para ver si hay alguien Abajo Y yo creo que Si hay gente No lo sé Bueno Al parecer no hay Llegamos a echarle Un poquito Ahí de este Y hay que empezar Pero bueno Nosotros ya estamos Muy bien así Así que no necesitamos nada Vamos a ponernos la adrenalina Ya que estamos de sobra Si le sobra de adrenalina Siempre Manténganse con su salud Al máximo Vemos que hay gente Adelante Aquí mi amigo Me está dando cañita Creo que lo mató Pero Su compañero Debe de estar cerca Así que Vivos ahí Ok Vamos a ver si está aquí Oh Si está Si está Dale mira Que Excelente Oye amigo Vienes de tu Bueno Ya estamos bien De munición Estamos excelentes Veamos que no Tiene La mejor luz del mundo Pero bueno Lo roteamos Bueno Ya quedan Simplemente Seis en la partida Y estamos en zona Por lo que hay que estar Muy pero que muy vivos Para el fin De la partida Hay que estar muy atentos Ver en todos lados Y siempre estar junto A su compañero Ya que si no lo están Cuando bajen a uno Es muy probable Que no puedan ganar Aquí vemos gente Ya lo vi Voy por él Vamos a ver Si lo puedo bajar Lo perdí de vista La verdad No sé si está Por acá Ok no Vamos a ver La verdad A lo mejor está Del techo Aquí me dice Mi compa Que está Por allá Yo creo Que me voy a subir Al techo No Vemos que tampoco Está aquí Y ya tiene compañía Mi amigo Por allá Vamos con él Hay que Aceptarnos de él Bueno Aquí estamos A darle Excelente Alcanzar a matar Perfecto Ya solo quedan Cuatro en la partida Seis Con nosotros Vamos a dar Nuestro rol Por acá A ver Que encontramos Vamos a ver Por acá Y agarramos Un poco más De munición Aunque pues Ya no es necesario La verdad Aquí mi compañero Ya mató A uno más Quedan simplemente Tres Un dúo Y un brother Que se quedó Sin su compa La verdad No sé por dónde están Pueden caer De todos lados Estamos prácticamente En medio Vamos a curar Nuestro chaleco Que es muy importante También No veo a nadie La verdad Ok Ya mató Uno más Mi compañero Perfecto Ya solo queda Un dúo Hay que estar Muy atentos Vamos a ver Nuestro rol Por acá A ver A que encontramos Ya mató A otro Mi compañero Solo queda Uno Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Por acá A ver Que encontramos La verdad No sé No veo a nadie No veo a nadie Y aquí Mi compañero Me dice Que está por acá Ya lo vi Está allá atrás Vamos a caerle De frente Después Nos reventamos Y aquí está Ya de frente A mí Tiró su humo Creo No lo sé Y hasta acá En frente Uy Me alcanzó A subir el perro Para que se suba Y vamos a ver A su torre Como vemos papi Excelente En la chola Y ganamos la partida Perfecto Ganamos la partida Quedamos top 1 Excelentes puntos Para seguir subiendo Hicimos las mismas skills Mi compañero Y yo Perfecto Aquí vemos Mucho recorrido Y bueno Pues esto es todo En este video Espero que en verdad Les haya gustado Y que tomen En cuenta Todo lo que les mencioné Para que puedan ganar Fácilmente Sus partidas En Battle Royale Y pues bueno Nada Suscríbanse a este canal Que es muy importante No les cuesta nada Por favor Suscríbanse Compartan si pueden Y bueno Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!